Bienvenidos a NTD en Español, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy viernes 20 de enero. El presidente Biden reacciona oficialmente ante el descubrimiento de documentos clasificados en sus propiedades. Revelan que agencias de seguridad trabajaron incansablemente para etiquetar como información falsa o desinformación ciertas informaciones relacionadas a las elecciones de 2020. Presentan informe de investigación para descubrir al autor de la filtración del borrador de la opinión de la Corte que anulaba a Roe contra Wade. Un juez federal sancionó al expresidente Trump por demandar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton de intento de manipulación de las elecciones en 2016 con la acusación de tener vínculos con Rusia. El presidente Biden respondió oficialmente sobre el descubrimiento de documentos clasificados en su propiedad. Esto fue lo que dijo cuando un periodista le preguntó si se arrepentía de no haber revelado la existencia de estos documentos antes de las elecciones legislativas. Ok, mira, como descubrimos, encontramos que un puñado de documentos estaban mal, estaban archivados en el lugar equivocado. Los entregamos inmediatamente a los archivos del Departamento de Justicia. Estamos cooperando plenamente y esperamos que esto se resuelva rápidamente. Creo que van a encontrar que no hay nada allí. No me arrepiento. Estoy siguiendo lo que los abogados me han dicho que quieren que haga. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. No hay nada allí. Biden hizo estos comentarios el jueves en una rueda de prensa en Aptos, California. Los periodistas le preguntaron insistentemente sobre los documentos. Los abogados de la Casa Blanca revelaron que el primer lote de materiales se encontró el 2 de noviembre de 2022 en el centro Penn Biden. El 20 de diciembre de 2022 se encontraron más documentos en el garage de la Casa de Biden en Wilmington, Delaware. Los días 11 y 12 de enero se encontraron más documentos en la biblioteca de la Casa de Biden. Se trata de documentos clasificados de la época de Biden como vicepresidente. El Departamento de Justicia estudiará el asunto y decidirá si Biden infringió la ley. El fiscal general, Mary Garland, nombró a Robert Herr, exfiscal general de Estados Unidos, como asesor especial. Un grupo de funcionarios de seguridad nacional trabajaba día y noche para etiquetar la llamada información falsa y la desinformación relacionada con las elecciones. Luego se la proporcionaban a las plataformas de redes sociales. Así lo describió un documento publicado recientemente. El documento es la declaración de Brian Scully, funcionario de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, o CISA. Scully declaró, en 2020 hicimos algunos trabajos de conmutador en nombre de los funcionarios electorales. Scully explicó que el trabajo de conmutador consiste en recibir alertas de los funcionarios electorales sobre el contenido en redes sociales. Se trataba de contenido considerado como desinformación. Luego transmitían esas preocupaciones a las empresas de redes sociales. Scully dijo que había un entendimiento de que las plataformas de redes aplicarían sus políticas de moderación al contenido. Dijo que el trabajo de conmutador requería mucha mano de obra y que el equipo se turnaba para hacerlo. La comunicación con las empresas de redes incluía reuniones de sincronización periódicas entre el gobierno y las empresas del sector privado. Al principio, las reuniones eran trimestrales. En algún momento de 2020 fueron mensuales y luego dos veces por semana a partir de aproximadamente un mes antes de las elecciones presidenciales de 2020. Dijo que representantes de Facebook, Twitter, Microsoft, Google, Reddit y otros participaron en las reuniones. También estuvieron presentes el Departamento de Justicia, el FBI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el DHS. La declaración forma parte de un proceso de descubrimiento ordenado por la Corte en una demanda presentada el año pasado por Missouri y Louisiana contra la administración Biden. La demanda alegó colusión con los gigantes de las redes para suprimir la libertad de expresión de los estadounidenses. El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, dijo que el documento demuestra que la CISA se convirtió en un arma para suprimir la libertad de expresión nacional. Bailey y el fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, investigaron lo que Landry calificó de colusión generalizada y sistemática entre los gigantes tecnológicos y el gran gobierno para censurar a los estadounidenses. Bailey tuiteó, y cito, esto es solo la punta del iceberg, esperamos publicar más documentos. CISA nos respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las afirmaciones de Landry y Bailey. Los republicanos presentaron esta semana su lista completa para el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Veamos quiénes son sus elegidos y a quiénes pretenden investigar. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para el Congreso número 118 estará presidido por el representante James Comer. Entre los miembros republicanos figuran los representantes Marjorie Taylor Greene, Scott Perry, Andy Biggs, Jim Jordan, Nancy Mays, Byron Donalds, Lauren Boybert y Paul Gussard, entre otros. La Conferencia Republicana de la Cámara en su totalidad aún tiene que votar y aprobar las recomendaciones, lo que se considera una formalidad. Los demócratas aún no revelaron sus candidatos para el comité. La Casa Blanca criticó el miércoles a los republicanos por los nombramientos. Un portavoz los acusó de nombrar para la supervisión a los miembros magamas extremistas del caucus republicano. Dice que pueden estar preparando el terreno para maniobras políticas alejadas de la realidad, en lugar de dedicarse a un trabajo bipartidista en nombre del pueblo estadounidense. Los republicanos acusaron a la administración de Biden de obstruir las investigaciones del Congreso en las semanas previas al nuevo Congreso. La Casa Blanca se negó a responder a las peticiones de supervisión de los republicanos en diciembre. Solicitaron documentos sobre la retirada de Afganistán así como sobre los orígenes del coronavirus antes de finales del año pasado. El abogado especial Richard Sauber calificó las peticiones de constitucionalmente ilegítimas porque los republicanos aún no tenían mayoría ni control sobre los comités del Congreso. Los republicanos de la Cámara de Representantes planean una investigación. En primer lugar, investigarán sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Biden. A continuación, una audiencia sobre las políticas fronterizas de la administración Biden a partir de febrero. Además, prometen investigar los negocios de Hunter Biden para averiguar si hay alguna conexión con el presidente. Otras investigaciones incluirán las crisis del fentanilo y la energía, el fraude en la ayuda para la pandemia, la retirada de Afganistán y los orígenes del coronavirus. El GOP dice que ahora que tienen el mazo, la supervisión y la rendición de cuentas han llegado. La Corte Suprema de Estados Unidos no pudo identificar al autor de la filtración del borrador de la sentencia que anuló Roe v. Wade. Esa fue la conclusión de un informe de investigación anunciado el día de ayer. El año pasado, activistas organizaron concentraciones en todo el país tras la filtración del borrador de la sentencia de la Corte Suprema que anuló la decisión de legalizar el aborto en todo el país. Pero el informe publicado el jueves sobre la filtración no menciona nombres. En él se afirma que no se pudo averiguar quién filtró el borrador de Roe v. Wade tras una investigación de ocho meses. Lo publicó en mayo el medio de comunicación político, desatando una crisis interna en la Corte, que tiene una mayoría conservadora de seis contra tres. La filtración marcó un hito sin precedentes en la historia de la Corte. La filtración supuso una violación sin precedentes de la tradición de confidencialidad de la Corte de los procesos entre bastidores. En su momento, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, lo calificó como una violación atroz y ordenó al alguacil de la Corte Suprema que investigara. El informe dice que ninguno de los 97 empleados de la Corte entrevistados por los investigadores confesó. El informe no aclaró si los jueces fueron entrevistados. En los ordenadores, redes, impresoras y registros tampoco aparecieron pruebas forenses. El juez conservador Samuel Alito redactó el borrador del dictamen. La opinión final, publicada en junio, era prácticamente la misma. Mantenía una ley de Mississippi que prohibía los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Varios estados gobernados por republicanos actuaron rápidamente tras la sentencia para promulgar prohibiciones del aborto. El informe del jueves llega en un momento en que las encuestas de opinión muestran que el público está perdiendo confianza en la institución. Según una encuesta reciente de Reuters, Ipsos, solo el 43% de los estadounidenses tienen una opinión favorable de la Corte. Y ahora vamos a un breve corte y regresándole tendremos información sobre la sanción que impuso un juez federal a Trump por demandar a Hillary Clinton. Lo espero después del corte. Un espectáculo realmente importante. Para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año, un espectáculo completamente nuevo. Saludos desde en primera plana de NTD. El lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado, a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El expresidente Trump emitió su opinión sobre los archivos que tenía en su poder el presidente Biden en un breve mensaje en video mientras se preparaba para dar un discurso por la noche en Miami. En el mismo momento en que mi ultrasegura casa de Mar-a-Lago fue allanada por el FBI, Joe Biden guardaba documentos clasificados en su Penn Center financiado por China y su inseguro garage. El expresidente Trump dijo que hay un doble estándar de justicia en este país, en referencia a las dos investigaciones sobre documentos clasificados en poder de él y del presidente Biden. En un posteo de Truth Social el jueves, Trump volvió a remeter contra Biden y el Departamento de Justicia. Además de comparar la forma en que cada presidente guardaba los documentos, Trump comparó a los dos abogados especiales asignados para investigar cada caso. Estoy siendo perseguido por un abogado especial que odia a Trump. Mientras tanto, Joe Biden está recibiendo un trato de guante blanco. Al mismo tiempo, Trump se preparaba para un importante discurso político en Miami hoy por la noche. Ya comenzando su campaña presidencial de 2024, promete grandes cosas por delante. En un posteo en Truth Social dijo, muy pronto habrá muchos mítines gigantes y otros eventos. Y mientras Trump se prepara para su campaña, un comité de acción política independiente de Ron DeSantis tiene planes de gastar 3.3 millones de dólares para apoyar al gobernador de Florida. El PAC, apodado Listos por Ron, no está conectado oficialmente con DeSantis, pero tiene la esperanza de que se postule para presidente en 2024. Y como gobernador, DeSantis tomó medidas que, según él, el actual presidente no tomará. La semana pasada, DeSantis advirtió a los posibles chinos con ganas de invertir en tierras de Florida que se mantuvieran fuera del estado del sol. Y en años anteriores, tomó medidas para proteger a los ciudadanos de su estado de la actual crisis fronteriza. En una reciente entrevista con Tucker Carlson, DeSantis criticó al presidente Biden por no interceptar los barcos cargados de inmigrantes que entraban por el estrecho de Florida. Un juez federal sancionó ayer al expresidente Donald Trump y a sus abogados. Les ordenó pagar casi un millón de dólares en multas, y esto por demandar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, asegurando que ya intentó manipular las elecciones presidenciales de 2016 con la falsa acusación de que su campaña tenía vínculos con Rusia. El juez de distrito estadounidense, John Middlebrooks, dijo que las sanciones fueron justificadas. Añadió que el expresidente mostró un patrón de uso indebido de los tribunales para promover su agenda política. El mismo juez desestimó la demanda de Trump en septiembre. El juez señaló que ningún abogado razonable la presentaría y añadió que tenía fines políticos. El juez Middlebrooks fue nombrado juez por el presidente Bill Clinton en 1997. En 2019, el abogado especial Robert Mueller determinó que no hubo colusión entre la campaña de Trump y Rusia, después de una investigación de casi dos años. El presidente Biden visitó ayer California y estuvo ahí para inspeccionar los daños causados por las recientes tormentas. El presidente viajó al condado de Santa Clara en la zona de la bahía y se reunió con el gobernador Gavin Newsom. Recorrieron el muelle de Capitola y el parque estatal de Sea Cliff en el condado de Santa Cruz. Escucharon a los residentes afectados y a los propietarios de negocios con comercios dañados o destruidos. Biden informó sobre los esfuerzos de recuperación y prometió ayuda federal hasta que se complete la reconstrucción. Esto dijo ayer el presidente. Tal vez lo que más se necesita en estos momentos es una sensación de esperanza de que todo se va a poder arreglar. Lluvias torrenciales, fuertes vientos, inundaciones, deslizamientos de tierra, pero no lo sientes hasta que caminas por las calles. Sabemos que parte de la destrucción va a tomar años para recuperarse por completo y volver a reconstruir, pero tenemos que construir, no solo reconstruir, tenemos que construir algo mejor. Vamos a un breve corte y aprovecho para invitarles a que se suscriban a nuestro canal de NTD Noticias y active la campanita para recibir las notificaciones. También suscríbase a es.thepoctimes.com en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Ya regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Hora del Este. Dos senadores se pronunciaron sobre las conversaciones de esta semana entre Estados Unidos y Cuba. Piden que la administración Biden priorice temas importantes como los derechos humanos y la extradición de delincuentes norteamericanos. En el marco de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott enviaron una carta a funcionarios de la administración Biden, advirtiendo sobre las implicaciones de cooperar con la dictadura castrista. Según un portavoz del Departamento de Estado, el diálogo se enfocará en la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, entre otros temas. El funcionario agregó que este diálogo no impacta el foco continuo de la administración en los temas críticos de derechos humanos en Cuba. Pero para Rubio y Scott, aunque esta perspectiva puede parecer atractiva, instaron a los funcionarios a ser conscientes de que se reunirán con las fuerzas de seguridad del mismo régimen que favorece el encarcelamiento, tortura o asesinato de su propio pueblo, da cobijo a terroristas que amenazan a nuestros aliados y ha proporcionado refugio seguro a quienes infringen nuestras leyes. Además, instaron a la administración de Biden a priorizar temas como la extradición de ciudadanos norteamericanos que han huido a Cuba por delitos cometidos en suelo norteamericano, incluyendo a responsables de asesinato a policías y fraude de Medicare, entre otros. En Bruselas, el Parlamento Europeo se reunió para debatir sobre el Estado de Derecho en España. Allí el gobierno de Pedro Sánchez fue duramente criticado por varios europarlamentarios y estas fueron sus razones. En una sesión especial del Parlamento Europeo para tratar el Estado de Derecho en España, la eurodiputada húngara Énico Iori criticó al gobierno del socialista Pedro Sánchez. Dijo que su objetivo es destruir el Estado de Derecho en España. El gobierno de Sánchez funciona gracias a un acuerdo con partidos anticonstitucionales y de extrema izquierda. Y su actividad implica cumplir con su agenda, desmantelar el Estado de Derecho, las libertades, interferir en la vida privada y poner en riesgo la seguridad cotidiana de los españoles. La eurodiputada, que vivió en España como embajadora de Hungría en el país, denunció también la criminalización de los jueces tras las reformas del gobierno de Sánchez al Código Penal. Luego criticó al Parlamento Europeo por no tomar medidas contra España, a pesar de varios escándalos de corrupción en los que se han visto implicados miembros del grupo socialista. En la misma línea, el europarlamentario español Germán Terch dijo que el caso de España es el más grave de degradación antidemocrática en Europa. También señaló los vínculos del gobierno español con regímenes dictatoriales en América Latina. Los partidos del gobierno socialistas y comunistas tienen estrechos vínculos ideológicos y de corrupción con dictaduras, como es el caso PDVSA con Venezuela, o los envíos de dinero a Podemos a los comunistas desde narcoestados como Venezuela y como Bolivia. Por su parte, el comisario europeo de justicia, Didier Reinders, dijo que la Unión Europea va a seguir supervisando la situación del Estado de Derecho en España, al tiempo que instó al gobierno español a llevar a cabo una serie de reformas en materia judicial, la lucha contra el fraude y la libertad de prensa. Luego de semanas de protestas en Perú que han provocado la muerte de decenas de personas, congresistas de Bolivia, Chile y Perú denunciaron a Evo Morales por impulsar la violencia en la región. Epoch Times en español habló con un analista en seguridad sobre la influencia que ejerce el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en la región. Veamos. Tras las protestas violentas de las últimas semanas al sur de Perú, en la zona fronteriza con Bolivia, surgieron denuncias de congresistas sudamericanos sobre la injerencia de Evo Morales en el conflicto de la región aymara. El analista de seguridad integral y gestión de riesgo de Lima, Perú, Pedro Yaranga, explicó a Diepoch Times español por qué considera que Evo Morales tiene tanta influencia en el sur de Perú. Gran parte de Bolivia y un sector importante de la parte sur de Perú tiene alguna identidad. Comunidades campesinas nativas conocidas como los aymaras. En el caso de Bolivia, más o menos es del 60% de la población, es decir, ellos definen en elecciones. En el caso peruano no es tanto, pero es considerable que el señor Evo Morales lo quiera aprovechar al máximo. Dijo que Evo Morales representó a los aymaras antes de ocupar la presidencia y obtuvo su apoyo en la región cocalera. Mencionó que incluso es considerado, según sus palabras, como el renacimiento de un antiguo líder aymara que dirigió la resistencia contra los españoles a principios del siglo XVIII. Según Yaranga, Morales preparó un grupo de aymaras conocidos como los ponchos rojos, considerados el brazo armado de Evo Morales. Según informes, parte de ellos habrían cruzado la frontera peruana en diversas oportunidades con fines de expandir su influencia política e ideológica, incluyendo las recientes protestas. La semana pasada surgieron reportes de prensa y denuncias de congresistas, como Jorge Montoya, sobre el ingreso de municiones a Perú por parte de los ponchos rojos. Yaranga dijo que habrían ingresado unas 160.000 balas expansivas que no tienen circulación en Perú. Entidino pudo confirmar la cantidad de municiones. Yaranga también explicó que Evo Morales impulsó en Perú la narrativa sobre una nueva constitución. Según el analista, el objetivo es que representantes como Morales tengan permanencia continua en la presidencia. Dice que eso mismo habría pretendido hacer Pedro Castillo en Perú. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos hoy mismo a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epoctv.com diagonal ES. Que tengan un excelente tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!